Búscala Búscala, porque la vas a encontrar Búscala, en algún sitio ha de estar Búscala, ella está esperando por ti Búscala, mirando a tu alrededor Búscala, mirando dentro de ti Búscala, quizás esté a tu lado Y no te has enterado Búscala, y no te dejes caer Búscala, que está por aparecer Búscala, que el mundo es de quien nunca se cansa de buscar Búscala, búscala, que nadie lo hace por ti Búscala, aunque parezca el fin Búscala, búscala, que el mundo es de las fuertes Búscala, búscala, que el mundo es de las fuertes Búscala, búscala, porque no hay tiempo de más Búscala, si no es aquí más allá Búscala, porque la necesitas cada día más Búscala, búscala, porque así te enterarás De que al fin No has encontrado todo Dentro de ti Búscala, 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 bom, sp AaaJackson, búscala, búscala? ¡Chau de cómo me falleces! W intentional, algo me falleces! Averses el estilo de la vida Gracias por ver el video.